Absolutamente necesario. Nosotros estábamos convencidos ya en la institución SEC y en el momento que hemos hecho la convocatoria la respuesta ha sido increíble por parte no sólo de gente del mundo de la educación, padres, todo tipo de empresas. Entonces la respuesta ha sido increíble y pensamos que tenemos que seguir creando esta oportunidad de diálogo. Ya no sólo con profesores sino también animaríamos a los padres a venir, ¿no? Creo que puede ser muy enriquecedor. Sí, bueno, tenemos muchos padres que han venido y tenemos muchos padres y alumnos siguiéndolo a través de la red por streaming. Entonces es fundamental porque si queremos que las cosas cambien las tenemos que cambiar nosotros, la sociedad. Entonces todos tenemos que participar. Hablaba antes con Punset. ¿Cómo podemos conciliar entretenimiento y conocimiento de las aulas? Bueno, yo creo que en el fondo es lo que han dicho muchos ponentes. Tenemos que aprender de los propios niños. Ellos ya encuentran su manera de aprender mientras juegan y si somos capaces de reflejarnos en ellos lo conseguiremos. Lo que pasa es que lo primero es admitir que tenemos un problema y luego aprenderemos de ellos. Decía Marc Presky el miedo al cambio quizás, ¿no? Sí, sí, da mucho miedo cambiar y la educación tristemente es el sistema que más le cuesta cambiar y sin embargo está trabajando con los que más cambio necesita, que son los niños. Entonces esta es la disrupción que tenemos que manejar. Un par de preguntas más. En todo este nuevo mundo educativo, ¿qué papel cree que tiene la familia, el núcleo familiar? Porque hemos hablado de profesores, de alumnos, pero creo que se está dejando un poquito de lado la familia y creo que es importante. Sí, totalmente de acuerdo. De hecho la educación básica, la más importante, la más profunda la da la familia. La familia y los colegios tienen que trabajar juntos en la misma dirección, pero el mejor colegio no será capaz de hacer nada si la familia no está también en el barco. Y ya por último, conclusiones generales que sacamos de este primer día. Conclusiones generales, tenemos un gran reto por delante, las respuestas están ahí, solo hay que saber mirarlas y tener el valor de llevarlo a cabo. Pero podremos hacerlo, seguro, estoy segura. Y recomendamos mañana la asistencia a los que no han podido asistir hoy, les recomendaríamos la asistencia, ¿no mañana? Sí, sí, bueno, mañana además el tema es muy muy interesante.